Saulo, buenas tardes, te saludo con gusto, bienvenido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Saulo, preguntarte, bueno, ¿cómo registrar que por un lado vemos una violencia imparable, por lo menos según las cifras, 19 personas que perdieron la vida? El presidente hacía referencia de 14, esto en Tamaulipas, o un estado violento y que se ha tenido sus picos de violencia hoy, este fin de semana, bueno, nuevamente, y por otro lado, hoy en la mañana la secretaria de Seguridad Pública Ciudadana dice que se reduce en 2.9 la incidencia de inseguridad, ¿cómo registrar esto? De pronto nos tratan de vender un número cuando en realidad la realidad se vuelve a imponer, Saulo. ¿Qué sucede en el país? Claro, lo que no nos dicen respecto a la incidencia delictiva del mes de mayo es que subió 3.65% respecto del mes de abril. El caso de Reynosa se suma también a los lamentables casos durante el fin de semana de Macuspana, donde hubo cinco muertos, pero también de Jiquilpas, en Chiapas, donde hubo cuatro. Este último, nada relacionado con el crimen organizado al parecer, pero sí relacionado con, desafortunadamente, una disputa de tierras. Entonces, vemos que a pesar de que la violencia, no toda la violencia es provocada por los cárteles de narcotráfico, aunque así nos lo quieran hacer ver en todo momento. Voy a citar a José Luis Ibarra, es admirante de la Secretaría de Marina, que en su tesis doctoral establecía que la violencia es multidimensional. Y esta violencia multidimensional tiene que ser entendida como violencia de género, societal, social, humana, política, ambiental, también. Y si atendemos este tipo de factores, entonces vamos a tener una comprensión mucho más fuerte de lo que es la violencia y así poder atacarla. ¿Por qué? Porque nada más estamos, parece que estos 10, 12 años, 15 años que se ha estado combatiendo la violencia, los cárteles de narcotráfico, pues únicamente se ha venido haciendo hacia ese lado. A pesar de que tenemos como experiencias buenos resultados, yendo más allá de simplemente mandar a la policía, simplemente mandar al ejército y a la marina a enfrentarlos. ¿Cómo? Mejorando la calidad de vida de las personas, es algo que ya he mencionado en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, también voy a citar a la doctora Karina García, que en su texto, Entendiendo el uso de prácticas violentas entre los cárteles de la droga mexicanos, ella dice que de los 33 personas que ella entrevista de Durango, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco, bueno, ellos mencionan que la violencia es utilizada dentro del medio como una actividad de negocios, como una regulación de la industria, por excitación, adrenalina o empoderamiento. Este último me parece muy particular porque, bueno, dice que muchas de estas personas prefieren dedicarse a eso y tener un poco de poder. Son personas que vienen viviendo en la pobreza o en la imaginación desde años atrás y es una forma en que ellos logran tener un poco de poder, hacerse notar dentro de la sociedad a pesar de que saben que es una vida o puede llegar a ser una vida demasiado corta, ¿no? El último es el cuarto, el último es el culto a la santa muerte. Entonces, entender a dónde voy con todo esto, es entender un poco la psicología y el funcionamiento de la violencia en México. No nada más desplegar por desplegar, sino también provocar, llevar a cabo programas sociales, programas, políticas públicas que mejoren estos aspectos en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque si no ves un círculo vicioso del cual nunca vamos a salir y el que nos va a tener ahí sumidos durante otros 10, 15, 20 o 50 años, ¿no? Claro. Eso es a lo que yo apuesto, a que él sea el gobierno. Claro, dime. No, 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 justamente lo que te quería preguntar, el presidente ha insistido mucho en que se tienen que atacar no de frente o violencia con violencia, sino irse a la raíz, precisamente la pobreza, esta violencia que tiene un origen muy enrausado en la familia, en las condiciones de vida, pero hasta cierto punto, no sé si estarás de acuerdo, pero se ve este operativo o esta campaña o esta política pública que atienda a raíz de la violencia que estamos viendo actualmente. Yo sé que es muy poco tiempo, pero vaya, es la administración y a la que le toca atender esto. No sé si ya se puede observar este programa, porque por lo menos yo no lo veo. A mi parecer tampoco se puede observar todavía. Van tres años prácticamente de la administración y una administración que puede llamarse fracasada en ese sentido. Durante 2020 la pobreza subió. Vamos a dejárselo a la pandemia si así se quiere ver por completo, pero el gobierno tampoco hizo nada por impedir esto, ¿no? En otros países, por ejemplo, se daba dinero a las empresas o se trataba de rescatar lo mejor posible a las empresas que, por su parte, emplean personas, evidentemente, pero también a las micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, en este país lo que se hizo fue decir que ellos se ocupen de lo suyo, son grandes empresarios, son empresas que ocupan lo suyo, el gobierno no tiene por qué rescatarla. Cuando en México, y lo vemos diario en comerciales, ocho de cada diez empleos son dados por las pequeñas, por las MIPIMES. Entonces, aquí se dejó a ver qué les pasaba. Bien. Lo perdimos, perdimos a Saulo. Vamos a ver si lo podemos... Te perdimos un momento, Saulo, pero si podías, ya para confirmarla y cerrar la idea de las PYMES. Claro. Estas pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas que emplean a ocho de cada diez mexicanos y que el gobierno federal dejó a su suerte durante toda la pandemia, ¿no? Entonces, ahí, el primer error del gobierno federal fue decir, no, que ellos se ocupen de sus empleados, que ellos se ocupen de sus cosas, nosotros no tenemos por qué hacerlo. Cuando esto se da, pues el desempleo fue brutal. En otros países, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Canadá, lo que hizo el gobierno federal fue decir, a ver, todos aquellos que hayan perdido su empleo a causa de la pandemia van a recibir una ayuda mensual de dos mil dólares. Esto es una buena cantidad de dinero que les ayudaba, no nada más a pagar la renta, sino también a vivir y a vivir de una manera digna, de manera global, ¿no? Y en México no se hizo así. Entonces, sí sube la pobreza, también provocada por la pandemia, pero con ayuda del gobierno. El gobierno le dio el empujoncito. Ahora este dos mil veintiuno, la economía empieza, parece a recuperarse de manera dinámica. Esperemos que el gobierno tenga la suficiente capacidad para mandar, y no solo el gobierno federal, también los locales, para lograr que la economía realmente se reactive y toda la población que se encuentra desempleada, muchos de ellos jóvenes, que pueden ir a parar al crimen organizado, pues entonces recuperen un poco de ese trabajo y de ese dinero que llevaban a sus casas. Bien, pues esperemos, verdaderamente esperemos, un panorama complicado. Saulo Dávila, muchísimas gracias por este análisis, por esta charla. Muchísimas gracias a ti, Gabriel. Un abrazo fuerte a todos. Igualmente también para ti, el analista de Seguridad Nacional, Saulo Dávila, que estuvo charlando aquí en Meganoticias.